Amor, sensibilidad y responsabilidad unen a una representación de manzanilleros amantes de los animales, unificados en un grupo denominado Huellas del Golfo. Ellos organizan cada cuatro meses una feria para el bienestar de perros y gatos en la Carpa de Palmares, que brinda su apoyo junto a trabajadores por cuenta propia y MIPIMES como Horizonte Huacanayabo. Agne Martínez Venero, representante de Huellas del Golfo, señala que todo se hace por amor y ya han salvado la vida y dados en adopción muchos perros y gatos, tanto cachorros como adultos. Huellas del Golfo es un grupo animalista que fue creado con el objetivo de salir a las calles de manzanillo a repartir alimento a los perros callejeros. Lo integramos a personas comunes, usted, yo, todos, la ama de casa, el trabajador, todo el que quiera ayudar en el sentimiento de ayudar a los perros callejeros. Los asistentes a la feria pueden acceder a servicios veterinarios de corte de uñas, desparasitación, venta de plegables, accesorios como collares, peines, pecheras, recipientes para agua y comida, fotos junto a sus mascotas, desfiles de disfraces y la participación de grupos artísticos como la Colmena Corazón Gigante y Palmer de la Casa de Cultura Local, entre otras atracciones. Comenzamos dando alimento, después de ahí nos dimos cuenta que era necesario recogerlos en las calles, darlos en adopción, ayuda veterinaria, esterilización, todo lo que fuera necesario para poder restablecer la salud del animalito. Huellas del Golfo recibe la colaboración de personas que son miembros del grupo, residentes en el extranjero y donaciones de los asistentes para comprar alimentos a perros y gatos callejeros, una acción que realizan cada sábado en áreas de la ciudad. El agradecimiento eterno, primeramente a todos los manzanilleros por acompañarnos en cada feria y traer consigo sus donaciones, porque de eso podemos nosotros seguir ayudando a los animalitos callejeros. La próxima Feria de Bienestar Animal se realizará en el mes de agosto. Pedro Zamora y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Grauma.